Con el que normalmente siempre he trabajado, el que me gusta, el que me agrada, el que es más versátil, pero ahí depende de cada uno. ¿Ven el uso del pincel? Perdón, del trapo. No es que está tan manchado. Y esto es base de agua y se puede lavar sin ningún problema. Y voy entonces con, voy a utilizar este depósito, lo voy a limpiar para que esté el color uniforme. Voy a limpiar. ¿Ven la diferencia? Este papel, al ser papel guarro, con textura, gramaje de 350, adopta mucho mejor el pigmento. Me permite, retiene la humedad, lo cual me da chance de poder hacer combinación de colores, pero obviamente esto es una apreciación personal. Voy a hacer, aquí apliqué, sobre el naranja apliqué un poquitito de pigmento rojo, porque el papel me lo permitió, todavía mantiene la humedad. Miren, ahí se ve la textura. Ahora, voy a colorear, a delimitar. Aquí también puedo humedecer el cuadro completo. Ahí está todavía húmedo. Y ahora aplico el pigmento. ¿Ven? ¿Qué pasa si aquí me quedó muy manchado? Agarro el trapo o la cepilleta y cuando todavía esté húmedo, puedo remover. Removí, no por completo, pero por lo menos esto me permite aplicar más agua y terminar de establecer la gradación. ¿Qué pasa si me salí y manché? Voy a hacer la gradación. Por eso les decía que por experiencia me siento más cómoda trabajando con este tipo de soporte. Pero cada quien va a trabajar en el papel que considere oportuno. Se trata de que ustedes no solamente visualicen, sino que al momento de estar aplicando el pigmento, perciban que hay una buena, hay un buen complemento. No solamente cómo se asimila, cómo se visualiza, cómo se aplica, cómo desliza, qué tanta viscosidad tiene el pigmento. Y sí, el papel por el volumen de humedad se está enconchando, pero es un enconchado uniforme. Ahora, con este tipo de técnicas, ustedes tal vez han visto también algunos ejercicios donde se enmascarilla. Sí se puede hacer. Yo personalmente no lo hago. Son apreciaciones personales. Si usted quiere enmascarilla, háganlo. Es decir, colocar tirro para que funcione y que quede uniforme los contornos. No tengo problema con eso. En este caso, que todavía no ha secado, no es recomendable aplicar una segunda capa, porque al aplicarlo lo voy a remover. Este casi está secando. Mientras, voy a ir a cambiar mi agua para, mientras esto seca, y continuar aplicando, realizando la experimentación. Cuando vayan a cambiar el agua, es importante que laven el depósito, porque normalmente siempre queda sedimento. Se va a generar una capa en el fondo y eso va a afectar. Eso es pigmento. Por eso tienen que restregarlo, tienen que lavarlo, y de esta manera va a ir, va a funcionar. No se le va a manchar el agua cuando usted continúe trabajando. Acá, como esto ya secó, si se fija, ya está seco. Está en la tonalidad. Por eso les decía que húmedo parece más intenso y cuando seca ya es más opaco. Tengo que recordar, la técnica se llama acuarela, no es témpera. Así que no me va a sellar por completo el papel. Esos son los errores que normalmente se cometen. Y en este caso, para este, le había puesto un poquitito de rojo. Por eso es que cuando se coloca el papel sobre un soporte, se le coloca tirro, sí funciona porque obviamente el papel no se está levantando. Acá lo estoy sosteniendo porque ya se está enconchando. Este papel tiene el 60% algodón, por eso es que absorbe muy bien la humedad. Esas burbujas no me afectan, pero sí las tengo que deshacer porque no vaya a ser que me quede alguna textura. ¿Ven la diferencia? Aquí oscurecé y traté de aplicar contraste con naranja y aquí estoy con rojo. Y acá la gradación, como ya casi no se percibe y ya está seco, puedo perfectamente aplicar una segunda, tercera, cuarta. Ahí va a depender la cantidad de capas que usted quiera aplicar hasta obtener el tono necesario. ¿Puedo hacer mezclas de colores directamente en el papel? Sí. En este. En los demás no me atrevo. Luego de este, lo que voy a hacer es mostrarles la recopilación de cada uno de los papeles, cuáles funcionan, cuáles no funcionan, para que ustedes tomen la decisión. Así que en el próximo video va a estar toda la recopilación y la explicación.